técnicas de negociación que son imprescindibles. Primero, mucha gente cree que la información es poder. Yo estoy de acuerdo lo importante que es la información. No, no, no vamos a negarlo a eso. Pero la información no es poder. ¿Cómo utilizamos la información? Ahí está el poder. Hace años la preconcepción de que información es poder, hoy en día ¿qué? Pero sin tanta información, ¿pero cómo le utilizamos a la información? ¿Cómo la investigamos? ¿Cómo trabajamos? La información que recibí acá, eso no es poder. El tema es que vos la utilices de la mejor forma posible. Como técnica de negociación, no acumules de información. Prepárate, estudia, analiza y fíjate cómo vos vas a influir. Es el punto número uno. Punto número dos, si no querés ser el menú de la negociación, ¿no es cierto? No te levantes de la mesa. El que se levanta de la mesa porque pierde la calma, ese es el menú de la cosa. Se lo comen todos. Y para eso te invito a que te suscribas al canal nuestro, ¿no es cierto? Y veas más vídeos sobre esto, porque yo creo que es fundamental darse cuenta que la persona que estratégicamente pierde la calma y empezó a perder la negociación. Fundamentalmente esos que se van y hay un grupo de tres o cuatro porque te van a criticar y se van a hacer un picnic con vos. No lo hagas, no lo hagas, no pierdas la calma y el que no está en la mesa es el menú. Otra cosa, hay gente que dice no, esto no se puede negociar. Bueno, la verdad es que todo se puede negociar, todo y podemos negociar con todos. Podemos negociar con terroristas, podemos negociar con gente, el tema es cómo. Para el cómo, lo primero y lo más importante que quiero mostrar es la preparación tuya, porque la gente no se prepara y en base a la preparación les cuesta mucho negociar. Si vos te preparas, baja estas diez preguntas y te preparas de forma tal que vos vas a poder entender cómo vas a negociar. Te mostré de una forma gratuita todos los vídeos que hay acá en YouTube que te van a ayudar, ¿no es cierto?, a llevar la negociación adelante. Pero todo se puede negociar, el tema es cómo. ¿Cómo es? Y por eso, bueno, hace falta participar en las masterclass, tenemos masterclass todas las semanas, participar en las masterclass todos los martes, participar en la masterclass, hacer preguntas, fíjate en qué estás y fundamentalmente no te prepares una vez, prepárate una y dos y tres veces, toma nota, armá en las preguntas, yo acá tengo las preguntas, o sea, armá dos distintos puntos y empieza eso. Es el mejor, una de las mejores técnicas que te puedo dar. Otro tema. Muchos hablan de pedir, de ceder, no ceder. Como sea, este libro habla de no ceder, ¿no es cierto? Hay muchos hablan, pero bueno, la verdad es que hay que ceder, pero hay que pedir. Si yo cedo algo, yo pido. Si yo cedo algo y yo no pido, vos te podés acostumbrar a que yo estoy cediendo y que estaba logrando demasiado. Entonces, lo mejor es, como es una interacción dinámica la negociación, lo mejor es, bueno, yo cedo, lo te pido. Y siempre, cuando estás durante la preparación, cuando te estás investigando lo que vas a negociar, siempre ponete y estudia las posibilidades que tenés y cómo vas a seguir avanzando, ¿no es cierto? Porque el gran problema es que estamos, estamos dando, ¿no es cierto? Estamos logrando algo y no nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos que dar. Y si nosotros no damos, después se nos puede caer la implementación y eso es peor. Entonces, busca, analiza, ¿no es cierto? ¿Qué puedes ceder? ¿Cómo se ve? ¿En qué momento vas a hacerlo? Todo eso te va a ayudar. Y por último, la última, la técnica número 5, y mirá el otro video que di otra 5, es, nunca debemos confrontarnos, nunca dices, no, vos no tenés razón, no, 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 nunca, no, no, nunca. Hay veces que las emociones quieren atacar, ¿o no? A mí también me pasa, me pasa a todo el mundo, queremos atacarnos a toda esta persona, está atacando a nosotros porque nosotros no atacamos de vuelta. No, no, no te pongas en eso, no te pongas en contra a la contraparte. Busca, la contraparte es el héroe de la película, la persona más importante en la negociación. Pero obviamente yo soy el guía y lo voy a guiar a que hagamos lo que yo quiero. Esa es la forma de cosas, lo que yo quiero. Y si no le sirve a él, bueno, bárbaro, que me lo diga, pero yo no puedo estar negociando algo que no me sirve a mí. Estas son técnicas que te van a hacer mejor negociador. Nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!